Si hubiera exportado mal un riesgo, si la calificación del riesgo estuviera bien o mal hecha, ¿usted podría hacer algo? No. Eso es responsabilidad completamente de... Además, no tendríamos ni conocimientos para saberlo. Eso sería responsabilidad del Departamento de Seguridad de la UTE. Y, evidentemente, el evaluador independiente lo hubiera aflorado seguro. Por centrar, antes de hablar de la integración de los subsistemas, y por centrar también, aunque creo que ha quedado claro, ¿participó usted en la proyección, en la licitación, en la construcción o en la revisión de algo que tuviera que ver con infraestructura o que tuviera que ver con energía? Para nada. Nosotros, como Departamento de Seguridad, ni hacemos los pliegos, ni hacemos los proyectos básicos y constructivos, ni los licitamos, ni formamos parte, ni se nos preguntan sobre si nos parece esto u otro de un proyecto. Nada, absolutamente nada. Nada.